Nosotros estamos haciendo una corrección de 1% del producto. Yo cité hoy que el gobierno de 1990 del Partido Nacional hizo un ajuste equivalente a más de 5 puntos del producto. Y ahora quiero decirles que el gobierno del doctor Jorge Valle hizo un ajuste equivalente a más de 4 puntos del producto. Entonces la expresión ajuste fiscal aparece ligada a grandes conmociones como esta que estamos mencionando ahora. Grandes conmociones porque 5 y 4 puntos del producto es tremenda modificación y transformación en la economía. Segunda razón, el contenido de esos ajustes fiscales que yo acabo de mencionar es totalmente distinto al que estamos planteando hoy. Astori dijo también que luego de escuchar todas las explicaciones de parte de la oposición, se convenció que se está por el rumbo correcto. Alguien habló hoy, no recuerdo quién, de cambio de rumbo. No, es exactamente al revés. El rumbo es lo que hay que mantener. Con las correcciones del caso en materia de instrumentos. Pero el rumbo es lo que hay que mantener. Al ministro de Economía no le gustó que durante la interpelación se haya mencionado que el Frente Amplio está desunido y que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, está solo en la conducción del gobierno. El señor presidente y compañero Tabaré Vázquez está rodeado por muchos compañeros y compañeras que estamos trabajando junto a él. Y va a seguir conduciendo este país con la confianza que nosotros tenemos en él, con las diferencias que tenemos, con la transformación de nuestra diversidad en una diversidad creativa y al mismo tiempo con un resultado que yo reconozco termina produciendo mucha preocupación en la oposición política.